Sí, sí, así es. Efectivamente ayer tuvimos la primera audiencia aquí en este juzgado de oralidad. Consistió en una audiencia de homologación de procedimiento, que en un momento dado se inició la causa en un juzgado tradicional como lo es del distrito de juicio de Guatabampo. Se declinó competencia a este juzgado y se admitió la competencia y se llevó a cabo la audiencia en donde se homologó prácticamente el auto de formar prisión que dictó el juzgado tradicional de Guatabampo se homologó al auto de vinculación al proceso. Se programó a las 12 de mediodía y duró aproximadamente 20 minutos. Fue una audiencia muy práctica, muy fluida. Fue de carácter privado porque había intereses de, es decir, que la ofendida era una menor de edad y pues despertando sus derechos y privacidad pues es que se determinó llevarla en privada a la audiencia. Por eso es que no hubo asistencia de... Pues mucha gente confunde, ¿no? Ya se llevó el primer juicio oral, vi algunas notas ayer. No, es la primera audiencia que se celebra dentro del procedimiento oral, ¿no? Entonces estamos en la etapa inicial, apenas se inicia esto. Pues estamos a las expectativas, ¿no? Pues iniciamos el 30 de marzo en este juzgado y pues estábamos ahí esperando que sea el momento, ¿no? Y bueno, afortunadamente todo salió muy bien, muy fluido. Fue una excelente audiencia.